buenos días vamos caballeros seguidores les agradezco vamos a ver este vídeo 2011 honda core sedan s automático 2011 honda core sedan s y bueno estamos mirando la hora que está haciendo un flasheo verdad quiere decir que está mal algo está mal bueno vamos a revisar aquí está la opción de clock lo sostenemos una vez y se va a detener bueno ahí está ahora vamos a acomodar la hora tenemos que sostenerle hasta que empiece a hacer un movimiento bueno aquí están los números el 4 es para las horas y el 5 para los minutos si le cambiamos en el 4 vamos a ir cambiando las horas aquí son las 8 en este momento y con el 5 los minutos se le sostiene avanza más rápido son las 8 con 43 ahora mismo vamos a dejarlo así 2 43 ahí está y para que se ajuste le aprimimos una vez el botón de aquí ahí están listo espero que les sirva este vídeo recuerden hay que sostener clock por unos segundos una vez que empiece a hacer un blink pues ya le cambiamos las horas con el 4 y los minutos con el 5 una vez que termine le oprimos el clock y listo espero que les sirva inscríbase a mi canal tal vez un vídeo de estos pues ya viene que usted necesita verdad hasta la próxima